Hola amigos de Imperio Informativo, yo soy Edgar Cazares. Esta es 95.1 FM Ritmozón. Señores, platíquenos un poco sobre qué significa para ustedes este festival Viva el Ska Mexicano. Bueno, sobre todo, se podría considerar no un festival, sino una fiesta, ya que es más un ambiente familiar que tenemos. Y el evento es 100% familiar, todos están cordialmente invitados por mí. Y sobre todo, disfruten todos, pueden venir desde niños menores de 10 años, los niños menores de 10 años se pasan gratis. Y eso es todo, disfruten todo. ¿Cuál es la importancia de acercar a los niños a esta fiesta? Es muy importante, los niños son el futuro de todo esto, son los que van a llevar la música a otro nivel. Hay que llevarlos por un buen camino y qué bueno que uno los puede llevar con la música. En este caso, va a haber luchas libres, va a haber actividades para toda la familia. Y que los niños también vean que hay un lado bueno en todo esto. Que el rock no nada más es violencia o contestatario o todos estos asuntos, sino que también hay un lado amable en todo esto. Por eso van a ir dinosaurios, por eso va a haber actividades para los niños, para toda la familia. Así que, raza, ahí nos vemos. Por último, ¿qué invitación le darían al público para que puedan venir a esta fiesta que están organizando? Pues toda la gente está invitada, los niños menos de 10 años entran gratis acompañados de los adultos. Empezamos a las 12 del mediodía, terminamos temprano para que la gente también no corra ningún peligro. Va a haber buena seguridad, va a haber buen acceso, sí. Se está buscando mucho que esté la gente bien cómoda, sí. Va a haber 15 grupos, va a haber lucha libre, bueno, muchas actividades, así que, raza, ahí nos estamos viendo.